¿Cómo está Esteban? Buenas noches, felicitaciones por el triunfo. Bueno, saber sus análisis en plano general de lo que fue Esteban, seguro que era la sensación que desde que se puso en ventaja tempranamente y aflota en el otro 20, en ningún rato estuvo expuesto o en mayor peligro el triunfo para Guquín con una presentación más que sólida en la justicia de Europa. Buenas noches. La verdad, contento nuevamente. Antes del análisis que puedo hacer, este triunfo obviamente es para el profe Nano, él armó el equipo, tratamos de seguir su idea de juego a cabalidad y me parece que los jugadores son fieles representantes a lo que él ha dicho durante todo este tiempo que lleva acá dirigiendo al club. Eso es lo primero que quiero decir. Ahora, como usted dice, me parece que fue un partido muy bueno del equipo que hizo los goles en el momento justo, preciso. sabíamos que Guachipato tiene jugadores muy rápido en ofensiva y teníamos que estar siempre muy bien cubiertos en todas nuestras posiciones, sobre todo que no nos sacaran a los centrales, que los dos volantes de contención siempre estuvieran escalonados. Entonces creo que el equipo supo leer el juego, los momentos del juego y como usted dice, en ningún momento sufrimos para terminar el encuentro. Si bien es cierto, se ensucia un poco el partido a ratos por la fricción propia de un equipo que va perdiendo y necesita ir en busca del descuento, pero me parece que el equipo fue muy sólido durante los 90 minutos, a pesar de que en el gol de descuento un balón detenido, pero teníamos 10 hombres. Luciano justamente había quedado afuera, entonces también se provocó una desconcentración. Pero la verdad que el equipo dio muestra nuevamente de mucha actitud, de carácter y como lo dicen ustedes, de mucha fuerza y coraje que en estos momentos se necesita mucho por la seguida de partidos que tenemos. Bueno, buenas noches, felicitaciones, hasta que nada, buen trabajo, sólido, como dices, que el equipo pudo haber metido más diferencias en cuanto al resultado. Lo importante es que usted le da la confianza al Janssen, y Janssen ahora sí, no decidió lo que se dice, que marcó dos dólares. Y por otro, es una bonita definida, porque ya van a enfrentar a la universidad internacional. Esto le mantiene viva la ilusión para poder hacer toda la disciplinación de estos trabajos pequeños y a darse un gran participación. Por supuesto, lo que usted dice es su primera pregunta. Más que nosotros, entregarle confianza a Nicolás, es el esfuerzo que coloca él en cada entrenamiento. No había tenido la oportunidad él de ingresar. El otro día justo vino la expulsión de Chávez, entonces quedó prácticamente al borde de la cancha sin poder entrar. Entonces, todos queríamos que hiciera un buen partido, más allá de convertir. Nosotros le dijimos que el gol iba a ser consecuencia de su trabajo, del sacrificio que tenía que hacer. Nos enfrentábamos a dos centrales que tienen muy buen juego aéreo, que van muy fuerte al balón. Entonces, él, más allá de los dos goles, supo aguantar balones muchas veces, y qué decir de las definiciones que tuvo. Entonces, es netamente el esfuerzo de él, de la perseverancia que ha tenido, a pesar de no estar jugando continuamente. Pero eso, en el fondo, es lo que necesitamos. Jugadores comprometidos, que cada vez que ingresen, aunque sea dos minutos, tienen que, primero, cumplir porque son profesionales, y, segundo, porque están representando a toda una región, a esta institución. Entonces, eso habla de ser un buen jugador profesional. Y lo segundo, obviamente, que esto nos motiva para lo que viene. Inmediatamente, desde mañana, cambiamos el chip y tenemos que pensar en el torneo internacional, sabiendo que Coquimbo tiene que ser competitivo. Qué mejor que Coquimbo esté en un plano internacional, jugando en Paraguay, con opciones netamente que dependen de nosotros. Entonces, estamos esperanzados de lo que pueda pasar. Ahora tenemos que recuperar a los jugadores y ver lo que esté mejor para ese partido que nos puede dar mucho a nosotros. Entonces, vamos con esa mentalidad ganadora como ustedes han visto en el equipo últimamente. ¿Qué es lo que se puede cuidar un poco más, Luciano? O sea, nosotros no somos, como cuerpo técnico, nosotros no somos los que podemos cuidar a Luciano. Nosotros no podemos evitar que vayan fuerte. Obviamente, cuando un jugador se destaca mucho en un equipo, van a tener doble marca, van a ir más fuerte a lo normal. No solamente ha pasado con Luciano, sino que también con Martín Mundaka. Ustedes ven que ya los rivales no perdonan, van con todo. Entonces, eso pasa a nivel profesional. Luciano tiene la capacidad de sacarse a hombres sin ningún problema. Entonces, nosotros no somos los encargados de cuidarlo. Los encargados de cuidarlo en este minuto son los árbitros. Que ellos estén cerca de la jugada, que vean cuando el piba más arriba, que vean cuando pasa y lo chocan, a lo mejor no con el hombro, sino con el codo. La única opción que nosotros tenemos de cuidarlo es no colocarlo. Entonces, ustedes saben lo que entrega Luciano al equipo, lo que está entregando individualmente, colectivamente. Entonces, nosotros no somos los encargados de cuidarlo. Los encargados de cuidarlo son los que imparten justicia. ¿También Martínez? ¿También Martínez? Bueno, que también ustedes han nuevamente retirado las realizaciones por el triunfo. Una faceta ofensiva muy buena de conchismo. Hemos compartido en siete tantos y deja, por así decirlo, un problema bueno en el caso de que tiene muchas variantes. Cuando no está Galán y entra Camarro, cuando no está Chávez, entra Hidro Hansel, cuando no está Quichu Cabrera, entra Cornejo, ahora también va a tener que salir Diego Sánchez y va a estar Miguel Pinto. ¿Cómo se prepara Coquimbo, entonces, para lo que viene? Que es dos partidos en el ámbito internacional y después nuevamente la vuelta acá en Chile en el Salvador Antecora Sánchez. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la importancia de que los jugadores vayan creyendo en la forma. Yo creo que, desde que está el profe Nano y que nosotros lo estamos acompañando, ha ido en crecimiento el equipo a pesar de ser torneos distintos. Me parece que la organización ofensiva del equipo se está anotando ahora en convertir los goles. Estamos generando, hoy día generamos bastante y está concretando, que eso es lo importante. Entonces, la competencia interna que hay hace crecer al equipo. Entonces, cuando ingresa uno, esto inmediatamente hay un salto cualitativo del que ingresa. Entonces, ojalá nosotros tengamos 25 problemas a ver a quién colocamos. Entonces, también nace del compromiso de los jugadores que hay. Entonces, la verdad que nos ilusiona esa competencia interna que hay para lo que viene. Sabemos que son siete fechas las que quedan entre torneo nacional e internacional. Entonces, este equipo no tiene techo. Mientras los jugadores sigan comprometidos, sigan creyendo en la forma, me parece que este equipo va a seguir creciendo y eso es lo que nosotros aspiramos. ¿Puedo ver? Por acá. Lo hablamos, una vez finalizado el partido en Viña, frente a Everton. Más allá de que la táctica sigue siendo la misma con las partes variantes de nombres, o equipo sigue jugando de la misma manera, con otros intérpretes, pero prácticamente sigue siendo igual. ¿Por dónde se puede ver reflejado esa misma situación que parte Galán y ahora está Camargo, como bien lo mencionaban, Johansen, Chávez y Coquimbo, partido a partido a esa fianza y es prácticamente de memoria cómo fue el cuadro pirata. Y la segunda, sus sensaciones ya entrando en este segundo tercio del campeonato, que lo mantiene en tercero, segundo por punto, pero por diferencia de goles, ¿qué desesperaba? ¿Y qué viene ahora que sigo estando ya en la parte alta de Galán? A ver, agregando la pregunta anterior, ¿cierto? Y a la que me hace usted, me parece que la calidad individual de los jugadores a nosotros nos permite también que ingrese uno. Podemos dar tres ejemplos, claro, Camargo, Glavi y Galán y están a un nivel increíble, muy bueno, que cualquiera que entre, el equipo no se resiente. Entonces esa es la importancia de tener variantes. Y en otros puestos que a lo mejor a priori antes de empezar el torneo no estábamos muy claros o no teníamos dos por puesto, el nivel de los jugadores ha crecido muchísimo. Entonces eso también nos permite a nosotros tener más variantes. Y ahora agregando la respuesta a la segunda pregunta que usted me hace, me parece que hay que ir paso a paso. No podemos proyectarnos ahora a lo que va a pasar a fin de año. Hay una para importante, nos tenemos que enfocar ahora en el corto plazo, en lo que viene y después veremos para qué está el equipo. Lo que sí puedo agregar en este minuto es que las bases de las buenas campañas son de local. Entonces esa es la importancia, que el equipo se sienta bien en su localía, con nuestro público, que hoy nuevamente nos apoyan en cada momento. Entonces eso a nosotros nos genera mucha energía, mucha motivación a los jugadores. Entonces tenemos que ir cada día complementando un poco más, pero sí partido a partido. Lo que venga después ya es consecuencia de este partido que es el más importante el que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!